El muro fronterizo que pretende construir el presidente Trump costará 21 mil 600 millones de dólares y tardaría tres años y medio en levantarse. La información está consignada en un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional que obtuvo la agencia de noticias Reuters. Trump dijo en la campaña que el costo sería de 12 mil millones de dólares, los cuales según él tendría que pagar México, a lo cual México se niega.